Otra noche sin dormir y el cuerpo ya te extraña Las heridas no descansan y no paran de doler Hace poco te dejé y a la mente no se engaña Las mañanas solitarias y mis ganas de tu piel Dejarás de doler, volverás la libertad y no para de llover Estarás por siempre en la foto de mi tocador Dejarás marcada por siempre mi habitación Estarás por siempre en la foto de mi tocador Dejarás marcada por siempre mi habitación Quiero un poco de placer y tu ausencia en mi cama Las heridas no descansan y no paran de beber Y una vez te fui infiel y juro que no te engañé Solo quedan mi tata y mis ganas de tu piel Dejarás de doler, volverás la libertad y no para de llover Estarás por siempre en la foto de mi tocador Estarás por siempre en la foto de mi tocador Dejarás marcada por siempre en la foto de mi tocador Y no para de llover Y no para de llover Y no para de llover Estarás por siempre en la foto de mi tocador Estarás por siempre en la foto de mi diciembre Estarás por siempre en la foto de mi tocador Dejarás marcada por siempre en la foto de mi tocador Gracias.